A ver, ¿cómo nos encaramamos ahí? No, 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 no. Esto llama a un turbo ascensor. Eh, chiquitín, dale a ese botón. Ah, esto servirá. No, 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 no. Nix, ¿a ver eso? Bien hecho, chiquitín. Vale. ¿Por dónde vamos, Nyx? Nyx, deja abierto, ¿vale? ¿Crees que puedes abrirme esa trampilla? ¡Buen chico, Nyx! Vamos allá. ¿Todo bien, pequeñín? Tendremos que hacer varios trabajos así antes de petarlo, ¿vale? Tendremos que hacer varios trabajos así antes de petarlo. Ahí está la torre. Pero ese campo de fuerza puede ser un problema. Vale, Nyx. Creo que ya podemos usar los blasters, si hiciera falta. La caza furtiva da dinero en los mundos de... Veo a unos Pyke. ¿Cuándo haré algo que sea, le provecho? Tenemos bastante compañía. Necesito un poco. ¡Vamos! 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 ¡No me hace gracia! La caza no es para cobardes. Sí, desde luego. ¡Vamos! 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 ¿Has comido babosa alguna de ellas? Yo sé. ¿Ves algo? Ah... Qué asco. ¡Chau, Samut! Tú puedes. ¿Todo esto? ¿Para qué? No hay nada... Nix. El terminal. ¡Se te! Hoy tendremos a Vak. ¡Venga! ¡Dejadlo estar! Nada sospechoso. Hablé con Gorak una vez. No todos tienen ese privilegio, pero él vio mi potencial. Le di un trabajo. Tienes razón. Vale, parece que hay otro más de esos trastos. Que se lo cae todo tan fácilmente. Tienes razón. A peor, no puede ir. Tenemos el desguace, la casa cultiva, la red de contrabando. Ya. ¿Y? Quizá en la ciudad hay más oportunidades que no vemos. Deberíamos preocuparnos por el Alba Escarlata. ¿Cómo son pasura? Por ahora. En cuanto se asienten, tendremos problemas más importantes que oportunidades que no vemos. ¡Nix! ¡La puerta! Pues no veo nada. Al menín, llevo un porcentaje. Abre, porfa. Por aquí no pasa nada. ¿Hay alguien cerca, Nix? Vamos a cargarnos esa alarma. Vamos a cargarnos esa alarma. A peor, no puede ir. Los Pykes se merecen respeto. ¿Encuentras algo, pequeño? Tenemos el desguace, la caza furtiva, la mente contra el duro. ¿Y? Deberíamos preocuparnos por el Alba Escarlata. ¿Cómo son pasos? Por ahora. En cuanto se asienten, tendremos problemas más importantes que oportunidades que no vemos. ¿A nuestras fuerzas? ¿Quieres eso, Nyx? ¡Bien! La caza furtiva es complicada, pero es mejor que esté atrapada en las minas de Kessel. Días largos, sin descansos y vigilando prisioneros. No haré esto para siempre. Eh, acércate y pilla aquello. Cárgate eso, ¿quieres? Ya está. Adiós al campo. Vamos, Nyx. Vale, subamos a esa torre. Aún sin nada que hacer. ¡Ahora sin nada que hacer! ¡C ruins de la mie delegación! ¡Ahora sin nada que hacer! ¡Háys! ¡Ahora! ¡Gracias! 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 Vale, Archibus. A encontrar un terminal. Nyx, ábreme esta fuertecita. No, 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 no. 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 No, no, no. No, no. No, no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No tengo ni idea de qué me estás hablando. ¿La reconoces? Porque se ha pasado por aquí una de las mejores de los Zerekbeish e hizo muchas preguntas. ¿Una marca de la muerte de los Zerekbeish? ¿Qué les has dicho? Nada. De momento. Vuelve a trabajar para nosotros y así se queda la cosa. Aquí mandan los Pyke. Y el Alba Escarlata está moviendo ficha. ¿Quieres mover ficha? Uno de los hombres de Gorak quiere traicionarlo. Un Pyke importante llamado Tizlakshar. ¿En serio? Oye, mírate. Estás aprendiendo a jugar. Toma. Los inyectores de combustible para la nave que no tienes. Deberían ayudarte a salir de Toshara. Vaya, no se te escapa nada. Solo de las cosas que nos importan. Tendrás noticias mías, así que procura seguir viva. Oh, una cosa más. ¿Sí? La pierna de Bram se está curando bien. Gracias. Ahora estás en nuestro mundo, Kay. Ten cuidado. Waka, tengo los inyectores de combustible. Hora de irse. ¿Qué? Rápida. ¿Qué prisa tienes? La caza estela es precisa a tiempo. Atención. Prisa ninguna. Es que no me gusta estar quieta. Bueno, mira a ver si puedes encontrar más trabajo. Las piezas que necesita no son baratas. Ah, pues hablaré con Danka. Pero, oye, que no tiene que quedar perfecta. Me basta con que funcione. ¡Vamos! Bueno, Danka, ¿hay más trabajo para mí? Puede. ¿Tienes un blaster de iones? Necesito que alguien ataque un alijo, pero necesitarás uno. Puedo modificar mi blaster. Llevo años haciéndolo. Solo necesito las piezas. La verdad es que tengo un contacto, un pantorano llamado Velo, que regenta una casa de empeños. Le diré que vas. ¿De veras? O sea, gracias, Danka. Ya, ya. Tú prepara ese blaster y me llamas. Y, Kei, no soy la única que te dará trabajo. Descansa algo y pregunta por la zona. Siempre hay cosas que hacer. ¿Qué? ¿Cómo sabes mi nombre? Siempre estoy atento a los nuevos talentos. Me llamo Berrick y tengo un trabajo de verdad para ti. Espero que eso implique créditos de verdad. Es para los Hutt. Los Pykes se están entrometiendo en los trapicheos de contrabando de criaturas de Java y le roban sus clientes del núcleo. Descubre a quienes venden y luego destruye su granja industrial. ¿La mitad por adelantado o nada? Se te pagará cuando cumplas. También me vale. Las coordenadas te conducirán hasta mi contacto. No la hagas esperar. No la hagas esperar. No la hagas esperar. No la hagas esperar. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¡Mira! ¡Mira esto! ¡Fue ganado! ¿Qué haces? ¿Es que quieres que te atraque? ¡Me ha tocado el gordo! ¡Socos ricos! ¡Mix! ¿Te apetece esta? ¡Mira! ¿Qué hay ahí dentro? ¡Sólo para peces gordos! ¡Mira tío! Yo vengo de Kanto. Y allí soy prácticamente el pez más gordo. ¡Ja, ja, ja! ¡Largo! El contacto de Berrick está en la estepa. ¿Quieres dar una vuelta, Nyx? ¡Las mejores rebajas de la temporada! 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 Aquí hay delincuentes... ¡Gracias! 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 ¡Hola! ¡Suscríbete al canal! 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 Con gachas de Bram, ¿eh? Están riquísimos los pimientos. Oye, felicidades por el plato. Ya, no parece haber acabado. Tengo una idea. ¡Gracias! ¡Muy buena! ¡Oh, no pasa nada! ¡Lista! Toma más. Está dulce y ahumado al mismo tiempo. ¡Mmm, riquísima! ¿Cómo es que siempre tienes hambre? ¡Adiós! Yo también, chiquitín. Yo también. ¡Tenemos todo lo que necesitas justo aquí! Tengo artículos especiales. Prueba a currar en una de esas bolas de hielo del borde externo. ¡Eso! ¡Terminar este turno! Tengo que pasarme por el mercado pronto. ¡Tengo que pasarme por el mercado pronto! ¡Adiós! ¡Hola! ¿Eres Velo? Vengo de parte de Danka. Ah, sí. Me dijo que vendrías. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Tú eres nueva, ¿no? Esos chismes no son legales, solo los sindicatos cuentan con mercancías y... Ah, vale, comprendo. Oye, Waka, necesito... Una pieza del mercado ilegal para mi blaster. Pues... Tendrás que robarla. Tú eliges si a los Pyke o al Alba Escarlata. Si confían en ti, te dejan entrar sin más en su territorio. Pero si no... Tendré que ser discreta. Lo suponía. ¡Gracias! 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 Precios tan bajos que no creerás tus receptores ópticos. ¡Gracias! 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 Eh, ¿nadie ahí? Echa un vistazo. Eh, ¿te hace un trato? Eh, ¿un trato? ¿De qué? De lo que sea. En la línea de comercio, mi kiuki hacemos todo tipo de tratos. Si tienes algo, te compramos. Ahora mismo no, la verdad. Todo lo que necesitas y más. Echa un vistazo. Ofertas calentitas que freirían los circuitos de todo droide. Trabajé para Gorak, en Kessel. No te conozco. Increíble. Patética. ¿Qué? ¿Qué? No... Seguro que tenemos lo que estás buscando. Esto debe de ser territorio del Alba Escarlota. Es ella. ¿Quién? La chica de la que hablaba el día. ¿Quién es? Baja la voz. ¿Quién es? ¿Quién es? ¿Quién es? ¡Quién es? Oye, Waka. ¿Dónde pueden guardar los del Alba Escarlata, sus piezas de blaster? He oído que tienen un piso franco enorme lleno de material robado. De ser cierto, buscaría allí. ¿Quién es? ¿Quién es? ¿Quién es? ¿Qué ha sido eso? Esto es zona restringida. Con el Alba. Ha sido demasiado fácil. ¿En serio? Ah, otro buen día. No puedes pasar. Mira, yo paso. Ninguna novedad. Todo despejado. Tengo que centrarme. Nada más aburrido que vigilas. ¿Cuántos viandantes? Estoy para el arrastre.